Carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Presenta la danza de los negritos. La danza de los negritos. Es una reinterpretación para recordar el pasaje de los hombres traídos desde África contra su voluntad, quienes sufrieron varios vejámenes en la colonia, al igual que los indígenas sufrieron la explotación del yugo español. La historia oficial narra que en Oruro, al transcurrir el año 1595, existían negros africanos que en su condición de esclavos trabajaban en las minas para satisfacer la codicia de sus captores empeñados en fortalecer la corona de España. Las primeras presentaciones de la danza de los negritos, según documenta la historia, se remonta a esporádicas actuaciones en época del carnaval, pues mientras los españoles practicaban otras formas de celebración, los africanos se organizaban e instalaban una especie de ritual evocando a su tierra natal. Esta práctica subsistió y ahora está traducida en danza, cuyos integrantes para asemejar a los negros se pintaban diferentes partes del cuerpo, como la cara, manos y pies con betún para calzados. El conjunto tiene varios personajes, por ejemplo, tenemos el caporal, o por entonces, en la época de la esclavitud, el capataz o el verdugo. Luego tenemos las niña opas, que representan a las negritas de collera, las ibaritas, que representan a las negras candombé, es una mezcla entre la danza brasilera, danza afro-cubana y la danza afro-boliviana. Los negritos y pagador han sido los fundadores en el carnaval de Oruro en su clase de tundiquis. Desde ya, de este conjunto se desprende a través de los años los negritos de la salla. Luego, a través de los negritos de la salla y pagador, nace los negritos centralistas. Pasan los años, no se ha podido mantener a este conjunto de los negritos centralistas. Entonces crearon, a través de la devoción misma para no hacer perder el puesto, los caporales centralistas, que hasta ahora se mantiene en el carnaval. La devoción que indica El chancho cochino me da manteca y vos sin grata que me has tedar. El chancho cochino me da manteca y vos sin grata que me has tedar. Tu corazón me ofrecerás, negra pulera traicionera. Tu corazón me ofrecerás, negra pulera traicionera. Caramba negra pulera traicionera. Caramba negra pulera traicionera. A las negritas de este tiempo se las engaña por los días. A las negritas de este tiempo se las engaña por los días. Ese corazón de negros, lindo negrito te pagas. Ese corazón de negros, lindo negrito te pagas. Caramba lindo negrito te pagas. Caramba lindo negrito te pagas. Dentro de esta especialidad existen dos instituciones folclóricas con la danza de los negritos que participan en el carnaval de Oruro. El centro tradicional Negritos de Pagador, fundado el 12 de octubre de 1956, que a partir de la creación del conjunto decidieron rendir un homenaje al principal caudillo de la revolución del 10 de febrero de 1781, como fue don Sebastián Pagador. Entre tanto, que el conjunto Negritos Unidos de la Salla, nació a la vida pública un año después, el 14 de septiembre de 1957, para también ser protagonista de la fiesta devocional a la Virgen de la Candelaria del Socavón de Oruro. Carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Carnaval de Oruro.